¡Aplausos! 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 ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién me dio tu sangre? Cuando estaba seca... Mi querida España ¿Quién está España? Mi querida España ¡Mía esta España! ¡Wuestra! ¡Ay, ay, ay, ay! Mi querida España ¡Esta España mía! ¡Esta España vuestra! Mi querida España ¡Esta España en duda! ¡Esta España fiesta! Pueblo de palabra Y de piel amarga Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera Mi querida España, esta España mía, esta España vuestra Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Aplausos